Chicos, pues cuéntenos, es una serie que la verdad a muchos nos causó muchas expectativas en los 80, a finales de los 80, 90, ahora regresa. Sí, pues bueno, creo que de entrada había que resucitarla, los zombies siempre tienen que volver y es el cadáver más exquisito de la televisión mexicana y creo que teníamos que traerlo de vuelta y pues para eso nada, juntamos un equipo de los mejores directores de terror de Latinoamérica de los mejores fotógrafos como el señor Isis Arfati que está aquí. Oigan, y cuéntenos un poquito de esta parte que vamos a poder ver porque pues obviamente la tecnología, los efectos han evolucionado, vamos a ver cosas extraordinarias o vamos a ver algo pues que se asemeje a lo que anteriormente habíamos visto en aquella época. No, creo que estamos ante una versión completamente distinta de la primera, con más libertad creativa, con más presupuesto, con más efectos especiales. Los capítulos se filmaron, se escribieron, se pensaron como cine, son pequeñas películas de 30, 40 minutos, ¿no? Para la pantalla chica pero pensadas para la pantalla grande como si fueran películas. Entonces en ese sentido creo que tratamos de dar un pasito más adelante, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias al apoyo de VIX, de W Estudios, de llegar un poquito más lejos, ¿no? O sea, creo que siempre es el chiste, ¿no? Cada que traes de vuelta una de esas cosas tienes que tratar de llegar un poco más lejos. Oye, ustedes como una, productores de las nuevas generaciones, ¿les tocó ver en algún momento capítulos de esta serie? Sí, claro, estuvimos viendo, yo soy director de fotografía, yo no soy productor, el productor es Luis. Director de fotografía. Yo soy Isi Sarfati, el director de foto de tres episodios y básicamente somos los que estamos con la cámara, con la luz, contando toda la historia a través de la cámara. Y claro, estuvimos viendo referencias que no tienen nada que ver con lo que hicimos ahorita, pero la verdad es que es un honor ser parte de esto porque de ahí salen carreras como la del Chivo, que también es director de fotografía. Y es como muy inspirador, ¿no? Que tengamos la oportunidad de estar haciendo esto hoy en día, 20 años después. Oigan, y que una plataforma como VIX se abra para estos proyectos con nuevas generaciones, ¿cómo se dio esto? O sea, presentaron el proyecto, ¿qué fue lo que plantearon ustedes? Bueno, en realidad la idea fue el señor Carlos Bartoszano, que lo tenemos ahí. Él decidió hacer lo que muchos habían querido hacer, que era volver a hacer una nueva versión de la hora marcada. Y W Studios tenía el acceso al catálogo de Televisa y eso les permitió avanzar más fácilmente en ese sentido. De ahí como que se empezó a juntar un equipo de creativos, de los que me tocó estar ahí, ¿no? Como un poco llevando y guiando el proceso de los guiones y tal. Entonces, digamos que en ese sentido fue un camino un poco suave, ¿no? Más suave que haberlo levantado de la nada, porque había un interés de VIX, ¿no? Y en ese sentido me parece como muy oportuno, por parte de una plataforma como VIX, voltear a ver el horror, que es uno de los géneros que más se ven en México. En México amamos el horror. Siempre hay una película de terror en el cine. Y voltearlo a ver y darle chance a directores jóvenes, a directores no tan jóvenes, a gente experimentada. Y en general abrir el abanico, ¿no? Para contar esas historias. Oye, y justamente se estrena en estas fechas, ¿no? A Día de Muertos. ¿La eligieron ustedes o fue pura casualidad? Fue una casualidad, realmente. Siempre quisimos que fuera así, pero no sabíamos cuándo iba a suceder. Y entonces cuando nos avisaron, nos dijeron, bueno, este VIX coincide con ustedes casi casi, ¿no? Y entonces lo programaron para esa fecha de Halloween. Y la verdad es que me parece inmejorable, ¿no? La fecha que eligieron. ¿Qué fue lo que les dejó trabajar con la señora Aragón? Porque es una de las mejores actrices que tenemos, sin duda alguna. Y el que esté en esta nueva edición de La Hora Marcada, ¿qué significó para ustedes? Bueno, para nosotros era importantísimo tener a grandes actores, ¿no? O sea, como no solo Angélica, que a la señora Angélica, que fue increíble tenerla, ¿no? Y además como presentarla en un proyecto dirigido a otra audiencia, ¿no? Y con otro tipo de enfoque. Pero también tuvimos Ofelia Medina en un episodio que yo escribí. También ahí estuvo Salvador Sánchez, ¿no? También estuvo gente como Ana Lajevska. O sea, tuvimos como un abanico de actores como muy importante. Y creo que ese era justo uno de los objetivos, ¿no? Como juntar a lo mejor del talento que pudiéramos juntar. Desde las grandes estrellas, las grandes leyendas vivas de nuestra televisión y de nuestro cine. Hasta nuevos talentos, ¿no? Entonces en ese sentido tiene un abanico muy grande la serie. Y eso a mí me parece muy entrañable. Oye, ¿y en esta serie cuántos capítulos podremos ver? Tenemos nueve capítulos que son versiones reimaginadas de los guiones de la serie original. Y nada, son nueve historias que al mismo tiempo tienen un sabor de la serie clásica, pero actual, para el siglo XXI. ¿Y vamos a poder esperar la segunda temporada o se quedarán ahí? Bueno, eso es una cosa que todavía estaremos por ver. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros, el equipo, los directores, los guionistas, el crew, todos estamos listos, nada más esperando la llamada que suena el teléfono, porque nos encantaría volverlo a hacer. Oye, por último, ¿cuándo estrena esta serie? Estrenó el viernes pasado en VIX, ya la pueden ver. Ahorita ya están los nueve episodios arriba. Entonces pueden echarse una buena tarde, un buen maratón de ver los nueve episodios. Cuatro horas y media de buen cine de horror. Y pues nada, se los recomiendo mucho. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias.